bueno aquí empezamos el vídeo de hoy día hoy es viernes 21 de agosto y vamos a estar usando la caja misteriosa para pescar hoy día voy a tratar de usar sólo los señuelos que vienen en la caja misteriosa para la pesca de hoy día pero quiero ser algo diferente me traje seis cañas como pueden ver aquí me traje seis de mis cañas no favoritas pero seis de las cañas que tengo en mi casa para pescar ya le quite todos los señuelos a todas ellas están todas no tienen ningún señuelo y lo que voy a hacer es que voy a abrir la caja misteriosa y le voy a colocar voy a tratar de colocar uno de cada señuelo que viene aquí en cada caña y le voy a explicar más o menos la acción la línea que qué libraje de línea estoy usando la acción de la caña a el carrete absolutamente todo como voy a tirar los señuelos de acá así que sin más no hablar está lloviendo está mojado pido que se queden conmigo y muchísimas gracias una vez más a la caja misteriosa abajo les dejo en la descripción de este vídeo el link por si ustedes quieren ordenar su cajita misteriosa es como navidad todos los meses cuando te llega esta caja me encanta me encanta abrir esta caja y pescar con ella esto me ayuda a ser un mejor pescador porque me reta a usar señuelos que a veces no estoy tan familiarizado o tan a gusto tirando esos señuelos así que es hora de abrirla y lo que vamos a hacer vamos a hacer esto miren vamos a poner esto y ya amarré mis primeros cuatro señuelos llamar este que es el exo part se llama es como un cangrejito muy bueno de biospawn estoy casi seguro que puedo sacar algo con este amarre el long carjón también que es este cambio y de acá y amarre el bulla este es un pop y frank es como un cambio y pop a la misma vez que es este de acá y también amarre este que es como un anderspin classic runner se llama es como un swing bay acá trae uno extra por último me quedó un cranberry que es para más profundidad este se sumerge de 5 a 10 pies supuestamente y también me quedaron unos shaky heads y unos cangrejos excites así que esto probablemente lo voy a tirar junto más después como les digo me quedan dos señuelos más no usé estas cañas esta es una caña más que todo como para tirar un drop shot algo muy muy ligero algo muy fino así que no me va a funcionar usualmente en esta caña le tengo 15 libras de línea trenzada con un líder de 8 libras floro carbono el líder es más o menos como de unos 3 a 4 metros más o menos como unos 3 metros como unos 9 pies más o menos este es el combo match crush es una caña 7 pies ahí está 7 poder mediano y esta otra que no voy a usar es usualmente mi caña heavy con la que tiro la rana los bus baits le tengo línea de 55 libras de trenzada y esta es una 7 3 medium heavy es una caña bastante fuerte es el combo match 2 de luz muy bueno así que estas dos probablemente no las sucio hoy día sólo me voy a usar estas cuatro y con estas cuatro voy a poder tirar todos los señuelos que vinieron en la caja misteriosa probablemente empiece con este en este momento y vamos a ver si podemos sacar es alguna lovina con este este es un under spin esta es línea de 20 libras floro carbono este es el combo protei que es el combo más caro que luz vende es una caña 7 6 perdón 7 3 es medium heavy como digo línea de floro carbono de 20 libras y vamos a darle a empezar con esto lo primero que vamos a hacer es asegurarme de que el drag este suficiente apresadito todo se ve muy bien y ahora vamos a empezar aquí en esta primera punta le voy a tirar este popper un ratito vamos a ver si le quieren dar cariño a un señuelo superficie este lo voy a tirar con este combo match 2 es una caña de 7 pies medium heavy línea de monofilamento de 15 libras es muy bueno el monofilamento para usar con señuelos tripletes especialmente superficie porque el monofilamento flota no lo usaría yo tanto con cramp base o con jerk base si no que lo usaría más con puppers con spooks con señuelos que lo puedas trabajar en la superficie del agua ala gran no que lo vino más bueno ala verán les dije que no habían despertado casi me la hizo casi casi me la hizo miren que buena casi casi iba nadando con ella la garro se fue nadando bien rápido bueno ahí está la primera con el cangrejito en la caja misteriosa por lo menos uno de los señuelos siempre siempre trabaja no significa que me he rendido todavía voy a seguir tirando a los demás pero miren ya se pagó la cajita muy buena como de unas dos libros más o menos está bastante flaca pero muy buena adiós chicas y y y y Ahí lo tiene Ahí lo tiene No te vayas Aquí estaban comiéndolas Miré y le tiré este swing bait ¿Dónde andan? ¿Andan comiendo más o no? No No sé si miraron eso Estuvo bien épico No sé si miraron eso Estaba pescando esta pared de piedras acá Y de repente Escuché que estaban comiendo acá detrás de mí Y lo que hice es que Tira el cranberry primero Pero el cranberry está muy pequeño así que no le llegó Tan cerca Entonces rapidito agarré El underspin que venía en la caja misteriosa Hice el primer tiro Pero lo hice mal Entonces hice el segundo tiro Justamente donde estaban comiendo Pero lo que hice es que lo dejé caer No lo enrollé ni nada Sino que cayó donde ellos estaban comiendo Y lo dejé que se fuera al fondo Y cuando fui a enrollar Lo dejé como unos 5 segundos quizás Quizás un poquito menos Ya cuando fui a enrollar Ya lo tenía uno en la boca Bueno lo tenía este en la boca Y miren ahí está Segundo del día Este ya está como de librita Librita y media más o menos Está de kilito Va a decir el Jorge Acosta Así dijera el Jorge Acosta Está de kilito De kilito hombre En inglesa esto se le llama Riprap Y es muy bueno pescarlo con cranberry Estas paredes Para que el cranberry Valle pegando en todas las rocas En el fondo Y prácticamente eso estaba haciendo Cuando apareció este chiquitín Comiendo aquí atrás de mí Habían como 2 o 3 comiendo Tienes que capturar uno Antes de perderte Dije la guayaba Este cranberry Ya no quiere funcionar Que onda cranberry Venía leyendo un mensaje Y venía trolleando este Porque quiero empezar De esta punta Y venía trolleándolo aquí Por todo en medio De este canal Y miren Ya me dio mi primera captura El cranberry este pequeñito Vamos a sacarle Los anzuelos Ahí está El solo se Se destrabó Bueno voy a seguir leyendo El mensaje Que está bien interesante Este chisme Voy a hacer otro cambio También Ya con esta Ya saqué Una lobina Así que vamos a poner El shaky head Acá con el cangrejito Acá están los shaky head Estos son de Hard Hot Jigs Esa es la marca Estos cangrejitos Los vamos a poner Los vamos a emparar Con el Con el shaky head Ahí está Con el shaky head Solo le voy a poner Un poquito de chechi Oh huele Tiene un olor Tremendísimo Solo le voy a poner Las tenazitas Un poquito de De chechi En las tenazas Porque el verdadero Olor Se lo voy a poner Con este de acá Vamos a ponerle Un poquito De olorcito ahí Yo creo que ya está listo Yo sabía que ya había una Chiquitita Chiquitita Está bien verde Todavía Como que no le gustó Que la saque de ahí Venga chiquitita Ya está lista Arriba Miren eso Con el shaky head Con el shaky head Y el cangrejito De la caja misteriosa Prácticamente Solo me queda El popper Y el cranberry pequeño Y puedo ajustar El reto De la caja misteriosa Vamos a ver Si lo podemos ajustar De la caja Tenemos la caja También Si lo podemos ajustar En close En close Si lo podemos ajustar De la caja Con la caja De la caja Dentro 그�illing Para De la caja mettre De la caja Los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no han intentado la caja misteriosa se la recomiendo un montón. Es muy buena especialmente si quieres seguir creciendo como pescador. Usualmente yo lo que hago es que me traigo la caja y trato de no usar ningún otro señuelo más que los que vienen adentro de la caja misteriosa. Y como vieron hoy día la mayoría de ellos capturó lovinas así que son señuelos probados y que funcionan muy bien. Si ustedes quieren la suya se las dejo abajo en la descripción de este video. Les dejo el link para que vayan y se la encarguen si viven en Estados Unidos, en Canadá y en Puerto Rico. Pueden usar mi contraseña señor sin la ñ y van a tener un descuento muy bueno en su primera caja. Ahora me estoy preparando para mi siguiente viaje. Así que la próxima semana probablemente no hayan muchos videos en el canal. Voy a tratar de hacerles un video en vivo o algo. Pero como les digo voy a estar viajando. Va a ser mi primer viaje después de la pandemia, después del virus. Tengo desde principios de marzo que no salgo a ningún lugar. Así que estoy muy emocionado de traerles contenido nuevo. No les voy a decir exactamente dónde es para que se mantenga una sorpresa. Pero yo sé que les va a gustar un montón dónde voy a ir y la pesca que voy a hacer. Así que manténganme en sus oraciones, en sus pensamientos. Voy a tratar de hacer las cosas lo más seguro posible. Yo sé que todavía no estamos fuera de toda esta situación que ha pasado. Pero poquito a poquito tenemos que ir regresando a la normalidad. Y yo creo que este viaje va a estar bastante bien, bastante seguro para empezar a viajar, a hacer viajes de pesca y todo lo demás. Así que señores, muchísimas gracias por la visita de hoy día. Ustedes son los mejores. Por favor, den duro al botoncito de likes. Por favor, por este video. Y pues nada. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Boom! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso!